El Polideportivo de Zurrón acogió este martes la jornada de inauguración de la Escuela de Fútbol Dynamis que nació de la mano de Alex Machado y que busca sobre todo formar a través del fútbol a los más pequeños a la vez que se le enseñan diferentes valores. Este proyecto está destinado tanto a niños como a niñas de las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín que por diversas razones no pertenezcan a ningún club de fútbol de la ciudad y que quieran practicar este deporte. Pero junto al fútbol este proyecto sociodeportivo tiene como objetivo principal transmitir diferentes valores a través del deporte además de querer conectar a las familias con los jugadores que conformen este equipo. Este martes después de llevarse a cabo el entrenamiento de la mano de Alex Machado junto a André Vieira y Casio Álvaro y con los familiares de los jugadores y jugadoras ocupando las gradas se dio paso a la inauguración de este proyecto que el propio Machado definía como algo especial. En esta jornada Alex Machado habló sobre los diferentes valores que busca transmitir este nuevo proyecto y la idea de hacer que los niños y niñas se conviertan en buenas personas tanto en el terreno de juego como en casa para así poder crear una buena sociedad. Además durante esta inauguración también estuvieron presentes cuatro personas destacadas del mundo del fútbol y el fútbol sala de la ciudad. José Juan Romero, técnico de la agrupación deportiva Ceuta, Everton, Hugo Alonso y Sufi, jugadores de la Unión África Ceuti también explicaron que los valores que quiere transmitir el proyecto son fundamentales tanto para el mundo deportivo como para el día a día de cada persona. Con esta jornada se dio por inaugurado el proyecto sociodeportivo Dynamis destinado a todos los niños y niñas que quieran disfrutar del fútbol a la vez que crecen como personas.